¡Suscríbete al canal! Si le eres empezar a amar Y amar es empezar a dar Por eso yo te doy esto que soy Escucha bien que aquí voy Y es que solo estoy creciendo Y conociéndote un poco más No mires lo que falta Si me amas de verdad Te pido por favor Que confíes mi amor Pues yo te prometí Que te daré lo mejor Vete vuelve grita y susurra Apártate pero no me sueltes Soy biotrico a tripolar Y no es que quiera exagerar Pero que hermosa que estás Aunque hoy te quieran mirar Has elegido un loco corazón Pero que te ama más que un montón Y es que solo estoy creciendo Y conociéndote un poco más No mires lo que falta No mires lo que falta Si me amas de verdad Te pido por favor Que confíes mi amor Pues yo te he prometido Que te daré lo mejor Ya no huyas sin pelear Y no vuelvas sin amar Es que solo estoy creciendo Es que solo estoy creciendo Y conociéndote un poco más No mires lo que falta Si me amas de verdad Te pido por favor Que confíes mi amor Pues yo te he prometido Que te daré lo mejor Y hoy te decimos Y aquí estamos Entre dudas nos besamos No sabemos quiénes somos Ni tampoco dónde vamos Ya no bastan las caricias Vivo la inseguridad Te deseo pero hay otra Y no la puedo dejar Te dije no soy Un hombre normal Que mi corazón Se divide por naturalidad La música reclama Su parte vital La otra es tuya De aquí al final No te preocupes por la otra Ella es buena de verdad La comparto cuando quieras Aún mejor si somos más Descubramos quiénes somos Y qué es lo que queremos Para luego vernos a los ojos Y decirnos A ti te quiero Te dije no soy Un hombre normal Que mi corazón Se divide Por naturalidad La música reclama La música reclama Su parte vital La otra es tuya De aquí al final Y si vos no te enojas Ni a la otra La bancas Yo me gasto Ahora con vos Aunque ya no se use más Te dije no soy Te dije no soy Un hombre normal Que mi corazón Se divide Por naturalidad La música reclama Su parte vital La otra es tuya De aquí al final Cuando era tu momento Me pasé al carrín Más lento Y ahora que estoy listo Resisto Tu miedo sabe que existo La duda te dejó muda Y aunque los sentimientos perduran Voy cansado de esta muerte lenta Y vos de todas mis sueltas Amor de mi vida por siempre serás Dios y la vida se complotan ya Juntos no nos quieren ver más Juntos no nos quieren ver más Amor de mi vida por siempre serás Dios y la vida se complotan ya Juntos no nos quieren ver más Juntos no nos quieren ver más Estábamos creciendo Crecimos Y un 31 Morimos Morimos Amándonos Como siempre Morimos Mirándonos De frente Es una muerte sana Pero sin muchas ganas Este es el final de nuestra historia Y rezo para que borren mi memoria El anonimato se acabó Anabela sos la razón Por la que empecé el show a escribir Y por la que quiero huir Amor de mi vida por siempre serás Dios y la vida se complotan ya Juntos no nos quieren ver más Juntos no nos quieren ver más Amor de mi vida por siempre serás Dios y la vida se complotan ya Juntos no nos quieren ver más Juntos no nos quieren ver más Mañana el primero de año Me despertaré pensando Que tu cuerpo y alma nunca existieron Que estos ocho años fueron un sueño Amor de mi vida Amor de mi vida por siempre serás Amor de mi vida por siempre serás Amor de mi vida por siempre serás